Será la noche de gala de los museos. El sábado 6 de noviembre y de manera presencial se celebrará la noche de los museos en nuestra provincia. Se trata de la edición número 14 organizada por la Red de Museos de Tucumán. Contará con la participación de 24 museos de todo el territorio y desde el ente cultural celebran la jornada. No sólo por el recorrido que la gente podrá hacer por los distintos espacios con entrada libre y gratuita, sino porque también los tucumanos se encontrarán con sorpresas. Intervenciones artísticas y musicales, por ejemplo. Muy especial para el ente cultural, para nosotros, la noche de los museos, la gala de los museos. Y bueno, siempre nos preparamos muchísimo para este evento porque, vuelvo a decirlo, es una gran fiesta. Entonces, el entusiasmo que tenemos nosotros, el ente cultural pone, como bien dijiste, toda la maquinaria a funcionar, participa la gente de teatro, de música, de danza, nuestros archivos, nuestras mejores piezas de los museos. Y este año tiene algunas particularidades. No hay que olvidar que son 24 museos en toda la provincia donde intervienen museos de lente y museos que no son de lente, pero que están adheridos dentro de la red. Vamos a tener hasta bicisenda con todo esto para poder hacer algunos recorridos un poco más rápido. Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio Cultural del Ente, señaló además que este año se dispondrá del traslado gratuito de colectivos que partirán desde la Plaza Independencia hacia la zona de El Cadillal y Tafi Viejo, por ejemplo, esto con cupo limitado. Hay cosas muy lindas y novedosas que van a pasar en Los Menires, por ejemplo, que va a haber un vehículo en este año en particular, va a empezar con una puesta teatral dentro del Festival de Teatro que viene un grupo de San Luis, muy lindo, muy divertido, y después van a estar nuestras actuaciones a las 12 de la noche. Pero entre un turno y el otro, allá en Menires, por ejemplo, va a haber una combi que va a trasladar a la gente al Museo de la Banda y a los cuartos que se han adherido este año. Y después va a estar el fogón este que es muy lindo durante todo ese tiempo entre un espectáculo y el otro. Para contarles algo también muy lindo, en la chamada, en la chamada también va a llegar una visita que viene de Mar del Plata con también actuación teatral y va a haber cantantes de tango. Gracias.